Un papelillo para... ¡Calla! ¡Valor! ¡Mukake! 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 ¡Eso te aguché! ¡Ay, adoro cuando la gente... ¡Buuu! ¡Pero bajate el pantalón! ¡Solito! ¡Bajate el pantalón! ¡Queremos ver aquí! ¡Queremos ver aquí! ¡Que tú tienes! ¡Que tú tienes! ¡Un buen Mukake! ¡Pede! ¡Ánimo! ¡Petite! ¡Petite! ¡Oh, oh, oh! ¡Mukake! ¡Mukake! ¡Ánimo! ¡Y ahora enfoca los increíbles! ¡Valor! ¡Mukake! 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 ¡Ánimo! ¡Ánimo, cariño! ¡Porque qué valor! ¡Con Manolillo! ¡Con Manolillo, Rorán! ¡Mirad a Rorán! ¡El carro, el carro, el carro! ¡Carmen, que se va a liar con el padre de Johnny! ¡Otro taxista! ¡Otro taxista! ¡Otro taxista! ¡Balón! ¡Agata putilla! ¡Agata! ¡Agata! ¡Anamia! ¡Ánimo! ¡Ánimo, malagueño! ¡Que no soy de Madrid! ¡Pero si Lola haces cariño! ¡Johnny! ¡Ánimo! ¡Di ánimo! ¡Lora! ¡A Lora Johnny! ¡Un besino con Johnny! ¿Me da un besito? ¡Como lo da un besito! ¡Álvaro, ánimo! ¡Para Inés! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Un besiste! ¡Való! 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 ¡Lolo es increíble! ¡Ejemplo era esto! ¡Ejemplo! ¡Ejemplo de pico! ¡Mira! ¡Mira! ¡Lolido! ¡Ánimo! ¡Lolido! ¡Al! ¡Un bucaquino! ¡Un bucaquino! ¡Un bucaquillo! ¡Un bucaquillo! ¡Malaquillino! ¡Perdona! ¡Tiene un papeliche para mi colega! ¡Perdí! ¡Vale! ¡Estupendo! ¡Perdí!